Nuevo revés al régimen de Maduro, el diputado Hugo Carvajal, quien fue uno de los más altos oficiales de Hugo Chávez, dio su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. Nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. El día de hoy técnicamente no tenemos capacidad para enfrentar a ningún enemigo, el que diga lo contrario viente.